El candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Benito Juárez Pablo Bustamante Dijo que su principal propuesta para regresar a las familias la paz y tranquilidad Consiste en la recomposición del tejido social con programas eficaces que mejoren la calidad de vida de la gente Para ello, gestionará incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal Diversos programas preventivos y de esparcimiento para niños y jóvenes Otra de sus propuestas es tener cuadrantes de atención Para reducir los tiempos de propuesta de 20 a 8 minutos en el primer año Con policías de proximidad Respecto a la profesionalización de los policías Dijo que promoverá que Cancún sea la sede de la Academia Nacional de Inspectores y Comisarios de Policía Y a cambio, capaciten a los elementos Ojalá que este Nobel candidato hubiera apoyado con estas super ideas hace dos años A su correligionario y actual presidente Benito Juárez, Remberto Estrada Para que la ciudad no estuviera sumida en la peor inseguridad y violencia de su historia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!